¡Peso Pluma! ¡Uno me para cantar, bro! ¡Oh, my God! ¡Peso Pluma! ¡Yo! ¡Chau, chau! ¡Qué rollo, peso! ¡Qué pedo, pa! ¡Qué rollo, peso! ¡Yo, peso! ¿Cómo estás, güey? ¡Un al millón, compa, güeyito! ¿Cómo es? ¿Cómo anda, mi pa? ¡Al cien, al cien, pa! ¡Cantame! ¡Bye! ¡Bye! ¡Me acorsigue tu camino! ¡Mientras Pumay tomó vino! ¡Que estar contigo ya no va conmigo! ¡Bye! ¡Hey! ¡Tengo que verte! ¡Puedo ver! ¡Hey, viejo! ¡Yo soy el doble! ¡No soy el regalo! ¡La verga! ¡De todo ya pasé! ¡I think I was good, bro! ¡I didn't get a lot! ¡He got mad! ¡Yo, that guy's good! ¡What the hell! ¡Imaginé that was peso, for real! ¡Qué rollo, viejo! ¡I got played! ¡Bro, I was so happy, bro! ¡Oh, my God, bro! ¡I think exactly!